Nosotros, no sé si recuerdan, estuvimos hace un par de semanas o un par de meses atrás poniendo en agenda este tema, presentamos un proyecto donde solicitábamos al Ejecutivo Provincial que nos informe cuál era el criterio de alimentación que había con los chicos teniendo en cuenta que nos habíamos reunido con pediatras y con... En las escuelas. En las escuelas, exactamente. Que nos habíamos reunido con pediatras y con nutricionistas que nos manifestaban que los módulos alimentarios tenían porcentajes muy por debajo de las proteínas y lo que debían consumir los niños. Y ahora, durante el transcurso de esta semana, nos enteramos que desde Nación se firmó con las provincias, con todas las provincias del país, un convenio para la alimentación saludable de los niños en las escuelas. Así que la verdad es que venimos a celebrar esto, nosotros lo veníamos pidiendo. Por ahí demuestra que la línea en la que uno se maneja no está tan errada y que lo que vienen a plantear los profesionales y la agenda que uno forma desde lo que escucha, desde lo que percibe, desde la charla con el vecino, no está tan errada. Así que nosotros celebramos esto, celebramos que los niños tengan una alimentación como corresponde, así después no tenemos que lamentar los sobrepesos, no tenemos que lamentar niños desnutridos y esperemos que esta política simplemente cuanto antes en las escuelas. ¿En qué consiste? Consistiría en módulos alimentarios que tengan proteína. Hoy por hoy, por ejemplo, lo que nos contaban es que a los niños les daban paquetes de galletitas y que las galletitas tienen grasas trans, tienen azúcares saturados, digo, de alimento no tiene nada o muy poco que sirva para el desarrollo del niño. Entonces, esta alimentación saludable consistiría en quizás incorporar más frutas de estación, quizás incorporar alimentos que tengan proteínas, que no tengan tantas grasas saturadas, que no tengan tantos azúcares, porque hoy por hoy el 50 o más del 50% de los chicos tienen problema de obesidad. O sea, no tenemos el nene desnutrido, sino el nene obeso, justamente por esto que se consume. Entonces, que se promueva esta alimentación saludable desde las escuelas me parece que está muy buena. ¡Gracias!